Hola que tal chavales, bienvenidos a un nuevo VLOG en TINFOES Estoy cerca del World Trade Center Ahora iremos a verlo Porque hay un museo sobre las víctimas de las Torres Gemelas Pero lo que yo no sabía es que han hecho una torre gigantesca O sea han hecho como igual de alta que las Torres Gemelas Pues han hecho una torre Entonces No sé, me iba, bueno a ver si lo veis A ver si voy a cruzar la calle y a ver si lo veis Yo he pensado, digo, bueno como hubo los atentados Pues yo dentro de mi lógica digo Habrán dejado su plan, no van a poner a construir más cosas para arriba O sea, más cosas hacia arriba Pues no, han construido Han hecho una torre más gigante A ver si me pongo de este lado y lo veis Esa torre Esa torre gigante Ahí estaban las Torres Gemelas Ahí estaban las Torres Gemelas Y han puesto ahora esa torre gigantesca Entonces vamos a ir al barrio chino A dar una vueltecilla Hemos comido un helado hace poquito Quería ir a la torre No sé por qué digo la torre Eiffel Quería ir a la Estad de la Libertad Pero por lo que se va a equir Como 20 o 25 días antes A Para ir Porque son como grupos de 10 personas Que suben para arriba Para adentro Y luego puedes ir No adentro Voy a cruzar para allá Puedes ir dentro No O sea, dentro No subir O sea Ir a la Estad de la Libertad Pero no entrar dentro de la Estad de la Libertad Ir a lo que es la isleta Donde está la Estad de la Libertad Pero Hay que coger como un pequeño barco Y como llegues más tarde de las 10 de la mañana El problema que tienes es que Tienes que estar una hora, hora y media Esperando la cola para llegar O sea que al final le he dicho que no Que vámonos al barrio chino Vámonos aquí al World Trade Center Vemos un poquito la zona por aquí Conemos por aquí Y eso es lo que vamos a hacer Perfectamente voy a cruzar Que estoy para cruzar Y me quedo ahí para como un idiota Pues ahora voy a juntarme con mi cuñado Que quería salir en el V-Loc Y ya continuamos, ¿vale? Samuel, ¿qué te cuentas? Aquí tranquilo, pasándolo en familia Saludos, mi gente de Infoes Siempre un placer volver Estar con ustedes de nuevo Y un placer bien grande De verdad que sí Espero que la estén pasando súper chévere en casa Y espero que todo el mundo tenga una oportunidad De visitar Nueva York Muy bonito, todo aquí De verdad que sí ¿Dónde vamos ahora? Ahora vamos, si Dios quiere Vamos primero a comer, yo creo Ojalá a comer Vamos a comer primero Y luego iremos al World Trade Center A ver si podemos ver lo del Museo de las Tor Gemelas Y luego al Barrio Chino O al Barrio Chino iremos antes Exactamente, al Barrio Chino Por ahí Pero ese es el objetivo Esos son los dos objetivos Barrio Chino y World Trade Center Bueno, pues ahora nos enseñamos algo más Hola, ya estamos aquí otra vez Ya hemos comido Ya he comido Entonces Ahora hemos venido a esta zona Que están los barcos Porque aquí es el barco Que te lleva a la Estatua de la Libertad El problema que tenemos Por la Estatua de la Libertad Es que es un grupo Que entra como de 10 en 10 personas Y para tú entrar dentro De lo que es la estatua Hay que pedir cita como Como cita como Más o menos Como 20 días antes O algo así Entonces Pues la idea que tenemos es Si podemos coger el barco Vamos a la Estatua de la Libertad Que esa es la fila que hay A ver si la veis Esa es la fila que hay allí No sé si la podré ver Y Nada Venir a la Estatua de la Libertad Pues desde abajo Dentro de la pequeña isla Donde está la Estatua de la Libertad Pero no podemos entrar dentro He comprado He ido a un sitio He comprado chuches Americanas Que las tengo aquí Y quiero hacer un vídeo De probando chuches americanas Con mi cuñada Que no sé si va a querer salir Entonces Si no puede salir mi cuñada Pues lo hago con mi cuñado Que a ese le da igual salir Lo suyo es que lo hago con mi cuñada Porque suelo hacer como Con una chica Esto De las chuches Probando chuches japonesas He pillado unas que saben De que sabor a bacon Unas cosas muy extrañas Y unas Las grajeas estas Que son de Harry Potter Que algunas saben a boobito Otras saben a mierdas Vamos a ver a que A ver que Que solución Le doy O sea Como sale ese vídeo Espero que salga bien Porque así hago un poquito Vídeos random Y luego ya volvemos Con la tecnología Bueno chavales Pues nos hemos venido aquí Al World Trade Center A ver Un poco lo de las torres generales Y tal Y nos hemos encontrado Con un montón de gente Bueno pensamos que era Por lo de Hay un museo Hay tiendas Parece como si han hecho Dentro de Donde estaban las torres gemelas Un centro comercial Bueno no parece Es que lo han hecho Han hecho un centro comercial Con tiendas de ropa Y eso Y Digo que hay gente ahí Y resulta que es que Va a actuar John Mayer John Mayer no perdón John Legend Es uno que toca el piano Porque John Mayer Es el que toca la guitarra Bueno ahora os enfoco el piano Para que lo veáis Ahí va a actuar Como a las cinco y media O por ahí Las cinco y media son ya Quiere decir que llegará un poquito tarde Y está esto pues lleno de gente Esperando para eso Para que actúe John Mayer Hemos visto unas cuantas cosas Bastante bien Lo que pasa es que yo quiero venir Tranquilamente Solo O con mi mujer Para poder ver más cosas Porque andar con los niños Es más complicado que Que veamos Pues cosas Porque claro Tenemos que ir con el niño Que uno va con carro El otro va andando Se cansa Los que tienen hijos Lo saben Entonces Bueno hemos hecho eso Hemos visto un par de cositas Hemos comido por aquí Y poco más Lo de la de torre Esta libertad Ni siquiera hemos podido ir Porque el barco Que queríamos coger Salía a las siete Y ya era súper 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 tarde O sea que realmente Pues al final Hemos No he visto todo lo que queríamos Porque no es lo mismo tú Estar en una ciudad Tú a tu rollo solo Que estar con niños Y con familia A ver si os enfoco directamente En la parte de allá Para que la veáis Vale Pues eso es lo que Lo que Eso es lo que Lo de John Mayer Lo de John Mayer Lo de John Mayer Lo de John John Mayer Otra cosa Donde están las torres gemelas Ahora no hay nada ahí O sea no hay nada Están como los dos cuadrados Pero a los lados fuera Han hecho una torre gigantesca Y aparte de hacer una torre gigantesca Al otro lado Están construyendo otra torre igual O sea que es como Que están haciendo Otras dos torres gemelas No sé A ver como Como lo hacen Yo no sé Yo Sería mi mentalidad Pero si Has tenido un ataque terror Y se te han destruido Una torre gemela No hagas otra No sé No sé Pero estos americanos Vas a saber que van a Van a todo rollo Nada voy a Juntarme con la gente Con la que estoy O sea con la gente Con mi suegros Y eso Y luego continuamos ¿Vale? 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!